Bien, bien, realmente tuvimos un primer amistoso con Reserva y Primera, los chicos de Reserva hicieron dos tiempos de 35, bueno, tenemos la suerte de contar con casi dos planteles, entonces en el primer tiempo entraron 11 distintos, y bueno, bien, conforme, obviamente sin mirar resultados, que no es lo que interesa en esta etapa, con el rendimiento y con algunas actuaciones muy conforme, y en Primera hicimos dos tiempos de 40, creo que en el primer tiempo tuvimos un poco ansiosos, nerviosos, los chicos por ahí entraron un poquito ansiosos, estaban como un poquito con ganas de hacer todo bien, y por ahí les jugó una mala pasada, después en el segundo tiempo corregimos un poco, tuvimos un poquito más la pelota, y por ahí hicimos lo que por ahí queremos intentar lograr de acá a que empiece el campeonato. Que por ahí tenemos un plantel muy joven, con muy poca experiencia en la liga, y bueno, eso por ahí se siente, por eso necesitamos estos partidos, no solamente para ir conociéndose también, porque imagínate que teníamos tres chicos, tres jugadores en cancha nada más el año pasado, teníamos un porcentaje muy alto de jugadores nuevos, entonces como que, y a eso agregarle que son bastante jóvenes y un promedio de edad muy bajo, que bueno, es lo que buscábamos, es lo que creo que necesitábamos para este momento, era algo que se debía hacer, y bien, conforme con mucho más con el segundo tiempo que con el primero, pero creo que lo de primero fue algo normal y algo de esperar con el plantel que habíamos puesto en cancha, como te digo, no solamente muy nuevo, sino también muy joven. Enfrente de un rival que anexo a un plantel que ya se conoce, bueno, dos o tres piezas fundamentales. Sí, no, no, un equipo muy ya, como quien dice armadito, porque incorporó un central y un mediocampista que el año pasado jugaron en San Martín, que son de un nivel de refuerzos en la liga, en donde, como vos decís, agregaron a dos mellizos también que vienen, que tienen un buen nivel, un enganche que también mostró cualidades muy interesantes, y, como decía, un equipo que ya viene trabajando junto con una base y le agrega jugadores que no solamente tienen experiencia, sino que conocen la liga, y es un plus grande. Yo creo que el primer tiempo ellos nos dominaron un poquito en el terreno y con la pelota, y después en el segundo tiempo creo que corregimos algo y pudimos mostrar algo más, pero sin duda que es un plantel que si Susana mantiene, por lo menos los que vinieron a jugar el otro día, obviamente va a ser un plantel muy duro, muy armonioso, creo que tiene un once, por lo menos como mostró el otro día, interesante. Sí, esta semana, si Dios quiere, el viernes terminamos con un amistoso también acá, con Unión Desastre, bueno, hoy terminamos de confirmarlo, va a ser otra vez 20 horas con reserva y 21 a 30 con primera, y ya después la semana que viene, jueves 10, le devolvemos la visita a Susana, y ya después a la espera del campeonato, así que eso es más o menos lo que tenemos planificado, creo que, no sé si es mucho o poco, pero me parece que tenemos este viernes y el jueves como para definir, y para buscar alguna variante, y encontrar algunas posiciones, algunos jugadores que ver, que mostrar, y creo que ya vamos a estar para el 20 bastante, bastante mejor que ahora. Físicamente están bien, se los notó muy bien en cancha. Sí, inclusive creo que, bueno, en el segundo tiempo hablábamos recién, terminamos corriendo mucho, bien, pero bueno, estamos en la cuarta, quinta semana, faltan todavía dos más, que van a ser duras, y con los amistosos en el medio, creo que la prioridad, hablábamos por ahí después del partido, que la prioridad de acá del campeonato es lo físico, después durante el año por un montón de cuestiones, siempre uno tiene que relegar, y darle más importancia a lo táctico, por ahí al fútbol, y bueno, nosotros hoy, por eso tampoco le queremos recargar tanta importancia, a lo que son los amistosos, ni preparar el partido con mucho tiempo, porque lo primordial que se busca en esta etapa, es justamente consolidar lo físico, para tener en el año, que es muy largo, y este año con más fechas todavía, me parece que es apuntar a llegar lo mejor posible, a fin de campeonato.